Hola, me llamo José y esta es mi madre que se llama Isabel y os va a contar un cuento que se titula Los músicos de Bremen. Hola a todos. Bremen es una ciudad que está al norte de Alemania y donde el padre de José ahora mismo está trabajando. Este verano nos fuimos a pasar el verano con él y allí es muy famoso este cuento. Y José se lo quería comprar para leérselo a ustedes aquí en el cole. Lo voy a leer yo, no lo voy a leer, pero espero que lo disfrutéis, ¿vale? Los músicos de Bremen. Un hombre tenía un burro que había llevado largos años sin disgusto a los sapos al molino, pero sus fuerzas disminuían y ya no servía para trabajar. Su amo pensó matarlo, pero el burro se dio cuenta y echó a andar por el camino a Bremen. Allá pensó que podía ser un músico. Cuando el burro llevaba un tiempo caminando, encontró en el camino tendido un perro cazador que respiraba con dificultad. Parecía estar cansado. ¿Estás muy cansado? Preguntó el burro. ¡Ay! Dijo el perro. Porque soy viejo y cada día más débil y ya no puedo cazar. Mi amo me quiere matar. Entonces emprendí la fuga. Pero, ¿cómo me voy a ganar el pan? ¿Sabes? Dijo el burro. Yo voy a Bremen y seré músico. Ven conmigo y nos haremos músicos. Yo toco el laú y tú tocarás el gombo. El perro estaba contento y siguieron andando. Al poco tiempo se encontraron un gato sentado en el camino con una cara tristísima. ¿Qué te pasa, viejo lamedor de bigotes? Dijo el burro. ¿Quién estará contento si lo quieren liquidar? Contestó el gato. Como voy envejeciendo, mis dientes están desgastados y prefiero sentarme detrás de la estufa y ronronear. En vez de cazar ratones. Mi amo me quiere ahogar. Yo me escapé, pero... ¿Para dónde voy a ir? Vente con nosotros, Ábremen. Tú cantas muy bien por la noche. Podrías ser músico. Al gato le gustó la idea y se marchó con ellos. Al pasar junto a una granja a los tres fugitivos, estaba un gallo sentado en el portón y gritaba a toda voz. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó el burro. ¿Qué pretendes hacer? Anuncie buen tiempo, dijo el gallo. Pero hoy es el día de Nuestra Señora. Cuando la alaban y la secan la camisita al Señor Jesús. Pero como esperan invitados mañana domingo, la ama no tiene piedad. Y le dijo a la cocinera que me quería ver mañana en la cazuela. Y hoy por la tarde me dejaré cortar la cabeza. Ahora grito a toda voz, mientras pueda. ¿Qué más, cabeza roja? Dijo el burro. Vente con nosotros. Vamos a Ábremen. Algo mejor que la suerte encontrarás por doquier. Tú tienes una buena voz. Y si hacemos música juntos sería bonito. Al gallo le gustó la propuesta y los cuatro siguieron juntos. Pero no lograron alcanzar la ciudad de Bremen en un día. Y llegaron al anochecer a un bosque, donde querían pasar la noche. El burro y el perro se echaron debajo de un árbol. El gato y el gallo se encaramaron encima del árbol. Pero el gallo voló hasta la copa, donde se sentía seguro. Pero antes de dormirse miró hacia las cuatro direcciones del viento. Le pareció ver a lo lejos una chispita. Y llamó a sus compañeros. No muy lejos debería haber una casa, porque brillaba una luz. Dijo el burro. Entonces nos levantaremos e iremos para allá. Porque este albergue es malo. El perro opinó que unos huesos y algo de carne le vendrían bien. Se pusieron en camino hacia la dirección donde estaba la luz. Y pronto brillaba más claro y se veía más grande. Hasta que llegaron a una iluminada casa de ladrones. El burro, el más grande, se acercó a la ventana y miró hacia adentro. ¿Qué ves? preguntó el gallo. ¿Qué veo? contestó el burro. Una mesa puesta con sabrosos alimentos y bebidas. Y ladrones sentados alrededor gozando. ¿Eso sería algo para nosotros? dijo el gallo. Sí, sí, ahí sí estuviéramos allí, dijo el burro. Los animales aconsejaron que deberían de hacer ahuyentar a los ladrones. Y se les ocurrió una idea. El burro puso sus pies delanteros sobre la ventana. El perro saltó sobre el lomo del burro. El gato trepó sobre el perro. Y finalmente voló el gallo hacia arriba y se sentó sobre la cabeza del gato. Así en dispuesto comenzaron todos después una señal al hacer su música. El burro rebuznaba. El perro ladraba. El gato maullaba. Y el gallo cantaba. Y de repente se lanzaron por la ventana a la pieza, haciendo sonar los vidrios. Los ladrones saltaron alto con esta espantosa bulla, pensando nada menos que un fantasma quería entrar. Y huyeron espantados al bosque. Ahora los cuatro compañeros se sentaron en la mesa. Comieron lo que sobraban como si debieran ayunar cuatro semanas. Cuando acabaron los cuatro músicos apagaron la luz y buscaron un lugar para dormir. Cada cual según su naturaleza y comodidad. El burro se tumbó en el montón de heno. El perro detrás de la puerta. El gato en el fogón cerca de la ceniza tibia. Y el gallo se sentó sobre una viga del techo. Y como estaban cansados por la larga caminata, se durmieron pronto. Pasado medianoche, los ladrones vieron desde lejos que no había luces prendidas en la casa. Y todo parecía tranquilo. Y el capitán dijo, que tonto hemos sido al asustarnos así. Y mandó a uno para investigar a la casa. El enviado encontró todo tranquilo. Se dirigió a la cocina para prender una luz. Y como vio los ojos ardientes como ascuas del gato, los confundió con la lumbre y le puso un fosforito para prenderlo. Pero el gato le saltó la cara, escupió y rasguñó. Se espantó. Corrió para salir por la otra puerta. Pero el perro que estaba acostado aquí, se paró de un salto y le mordió la pierna. Y cuando corrió por el patio, el ladrón del montón de heno, el burro atizó una buena coza. Pero el gallo despertó con tanto alboroto y canto desde su viga. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Entonces el ladrón corrió a todo lo que le daba donde su capitán y dijo. ¡Ay! En la casa hay una espantosa brujas que me ha soplado y me ha arañado con sus largos dedos. Delante de la puerta está parado un hombre con un cuchillo. Me lo ha clavado en la pierna. Y en el patio un monstruo negro y me ha dado un garrotazo. Y sobre el techo está sentado el juez. Y grita. ¡Traedme al pícaro! Ahí emprendí la fuga. Desde entonces los ladrones no se atrevieron a volver a la casa. Los cuatro músicos de Bremen se hallaban tan bien que no querían volver a salir. Y el último contó esto. Y el último quien contó esto todavía tiene la boca caliente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fernando. ¿Qué es un pícaro? Un pícaro es alguien que es un poquillo sinvergüenza. Porque si os dais cuenta, cuando el ladrón sale a correr es porque entiende de que el gallo es un juez. Que le dice traerme al pícaro. Al pícaro se refiere al ladrón en sí. Entonces alguien un poquillo gorfo, sinvergüenza. Por ahí, por ahí, andan los tiros. Oscar. ¿Qué era? ¿Un monstruo en lo que estaba en el patio o un ladrón? No, no era ni un monstruo ni un ladrón. Eran los cuatro animales que se pusieron uno encima de otro. Como podéis ver aquí, en esta parte de... Ahí hay una foto que sale José y sale detrás la estatua con los cuatro animales porque en Bremen es muy famoso. Y entonces se subieron uno encima de otro y como estaban fuera, los ladrones creían que era un fantasma. Y por eso lo asustaron y salieron corriendo. Pero que no era ningún fantasma. En realidad, eran los animales subidos uno encima de otro. Bueno, pues esta es una foto que os he traído para enseñaros lo que es la ciudad y lo que vimos durante este verano. Aquí hicimos unas cuantas excursiones, fuimos a diferentes sitios y para que lo veáis. Esto es un submarino, lo que estáis viendo ahora es un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Que estaba en una ciudad que fuimos a visitar, que se llama Bremenhaven. Que está todavía más al norte de Bremen. Que tiene un puerto muy bonito, que tiene un hotelero. Es una ciudad muy bonita. Esto es Bremen. El centro de Bremen tiene unas callecitas muy estrechitas, muy estrechitas, que las personas solo pueden pasar de uno en uno. Que antiguamente se utilizaban, porque están muy cerquita del puerto, para que los ladrones pudieran escapar muy rápidamente y no fueran cogidos. Porque como no había mucha gente, pues no había mucho sitio por donde los hagan. Estos son unos cerdos muy famosos, que están brillantes de todo lo que lo tocan. El puerto, que Bremen no tiene mar, pero tiene un río que es navegable. Y esto es la ciudad. No veis que las calles son más bien muy estrechitas, pero es muy bonita. Es una ciudad muy bonita. O sea, haciendo lo que más les gusta, comiendo. Esto es un parque que había, que tenía ocho kilómetros de imaginarse, ocho kilómetros. O dos o tres veces niebla. Y era todo parque. Había cuatro o cinco lagos dentro del parque. Había barquitos donde se podía navegar. Había juegos de todo tipo. Esto también es el mismo parque. Y allí la gente, normalmente aquí, como aquí ya lo estamos acostumbrados, es irnos al campo, a Jareta, al pantano. Y allí la gente se va a ese parque. Con su comida, con sus mantas, para que los niños jueguen. Y allí están el día. Esto es que nos encontramos en un incendio. Dentro del submarino, esto es el centro de la ciudad. Que si veis los dibujos que hay en el cuento, es lo mismo. ¿Lo veis? Es lo mismo. Es una ciudad muy, muy antigua. Eso es burro. Yo no sé cómo está ahí todavía. Si estuviera de España, no estaría. En la ciudad hay autobuses, pero la mayoría de la gente se suele mover en tranvías. Que es la línea que vemos ahí en el suelo. En Sevilla también. En Sevilla también, en tranvías. Y mucho parque, mucha zona verde. Dentro de la misma ciudad. Esa es la catedral de premio. Y la tranvía. Está todo... Toda la ciudad. Que no es como Sevilla, que es un trayecto cortito. Allí es... Un medio es lo que más utiliza la gente para poder filmar. Este es el parque, que hacían fiestas para los niños, gratuito todo, que también es raro. Y podías montarte donde quisieras, vamos, que no... Y estaba, pues, ahí veis. Mucha gente, mucha familia, lo que hacen los domingos es ir a ese parque. Eso es dentro del tranvías. Y actividades de todo tipo, vamos. Ahí está. Ahí está. Esas son las estatuas de los músicos de Bremen. ¿Qué te pasa, Ale? Que tiene después una preguntita. Mira. Bremen es muy conocido. Yo no lo conocía hasta que no se fue a trabajar. Se conoce más a otras ciudades de Alemania, como es Berlín. Pero Bremen yo no lo conocía hasta que no me tocó ir. No, sí, por el cuento. Por el cuento, ¿no? Mira, un juego muy típico. Un juego de muy antiguo, clavado a clavos, vamos. Que no es que... Un toco con eso. Un toro. Un toro. Un toro. Un toro. Estábamos en agosto, ¿eh? Con los chaquetos en el puesto. Y eso también te lo podías encontrar en cualquier sitio. Músicos tocando, eso era, las rojas del ayuntamiento. Y te encuentras al músico con el piano tocando música. ¿Y con un piano? Con un piano. Eso es un edificio de también. Una ciudad con muchos ladrillos rojos. Te sorprende lo eso, lo rojo, todo rojo. Y después, muy bonita. Y aquí, José, ayudándome con las tareas del hogar. ¿Del hogar? A mí me empezó a gustar esto. Eso es un conejo, aunque parezca increíble. Uff, es un conejo. Mi primo tiene un huele grande. Yo soy el chico. ¿Qué chico? No, no, no. Es el mismo chico, chico. En el mismo parque, vamos. Es que salía ahí, como tenía diferentes zonas, tenía las zonas de las barcas, tenía zonas de, para jugar golf, mini golf dentro del parque. Tenía, tenía, bueno, es que ya te digo, es que era increíble. El hecho de salir a un parque, te puedes encontrar todo este tipo de actividades ahí, gratuito todo. Y tantas niñas, no sé, que hiciste amigos. Sí, son niños, pero son españoles. De otra familia que habéis ido trabajando donde mismo. Pues los alemanes era un poco complicado por el idioma, la verdad. Porque ellos todos desde chiquititos, chiquititos, hablan inglés. Y entonces le preguntaban, ¿hablas inglés? Pero, ¿cómo que no? Mira, el pingüino se sube, es un pingüino intentando coger el papelito. En el libro no lo podemos ver, es muy bonito, pero no así. Yo soy de otras ciudades distintas, sin embargo la arquitectura es igual. Eso era una tienda que vendía solo artículos navideños, solo artículos de decoración de navidad. ¿En agosto? Sí, todo el año, todo el año abierta. Además la gente iba para hacerse las fotos, vamos. ¿Vos al vino? ¿Cómo el de...? ¿Saltó? ¿La roca? ¿La roca? No iba a ser mi jovenida. No me la voy a ser mi jovenida. Ahí ustedes ven. No se por va. ¿Jobar? No se por va. Muy bien. ¿Y llegan a medio de tres metros? No creo. Mucho que llegan a medio de tres metros. ¿Hacía un frío? Sí, después de mi piezo. ¿Con la roca? Pues ahí creen yo que no hay mucho frío. Ahora desculpe. Ahora sí hace frío. Mucho que no se hace. ¡Ay, tío! ¿Qué? ¿A mí o qué? ¿Son de marina? Sí. ¿A nosotros con vos? ¿A mí? ¿Eso es qué? Por debajo se podía ver también el agua y la foca por el agua. ¿No es única? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El oso volar estaba dormido todo el día. Nos costó hacerle una foto. No estaba el oso volar a toda la gente. Le distrae una foto. ¿Qué? ¿Qué? Son un mago que había en medio de la calle. Porque por la calle te puedes encontrar de todo. Y nos cobró por hacerle fotos a los mazos. Nos quería cobrar para hacerle fotos. Y nosotros no entendíamos. No entendíamos y no entendíamos. Y de ahora. Pero no entendíamos. Ahí no. Ahí no cambié ni. Ya. Esta es la primera otra vez. ¡Qué rica! Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Os ha gustado? ¡Sí! Bremen era muy bonito. Sí. ¿Te has visto la foto? ¿Te ha gustado? ¿Y el tren ría y el tren vía tampoco valía dinero? El tren vía tampoco valía dinero. Pero también es como el uso. Era muy caro. Porque en el transporte público es muy caro. Sí. Dime, osos. ¿Tienes idea de cómo pueden llegar a medir los osos por el tren vía? Pues no es lo mío. No tengo ni idea. ¿O venía en español o en el catálogo? Nos costaba un poquito leer lo que ponía debajo. No tengo ni idea. Y fotos que no hicimos, que hay varios centros comerciales en Bremen. Uno es el waterfront, que hay de todo. Hay mediema, el mediema totalmente distinto al nuestro, aunque se llame igual. También había primal, que mi madre, cuantito que lo vio, se ilusionó enterita. También había varias tiendas de juguetes, una tienda de gomitas, como las del Carrefour, que son de gomitas. Y un centro comercial que parecía que se salía de la ciudad, pero estaba en la ciudad. Era el más antiguo. Decían que eran muy grandes, pero bastante más pequeños que el Grasterfront. Tenía bastante menos tiendas. Y había como una especie de sala que tenía una pantalla grande, donde se podían ver los deportes. Y había como una especie de barra, que tú cogías una estable y unos móviles, donde tú ponías de deporte lo que quisieses ver. Ah, y una piscina, que tenía un tobogán, que de lo grande que era, se salía por la ciudad. Por un parque que había, que es donde estaba la piscina. Tenía varias piscinas. Una era un jacuzzi, otra era una piscina para niños, otra era una piscina para hombres, y otra era una piscina para niños chicos, que no cubría más de 20 centímetros. Y había un trampolín, que era de dos o tres metros. Y cuando no me podía tirar, el pequeño, que era de un metro, me obligaron a no tirarme del de tres. Y una vez me pegué un zambombazo, porque me tiraba de bomba, ¿no? Y una vez que caí mal, me di un zambombazo en tu trasero. Me picaba un poquito. Pero ya empecé a tirarme así, normal y mejor. Y lo que más me gustó de Primo no ha sido eso, la piscina y el parque. Pero muchas cosas, una ciudad muy bonita. Y muy verde. Lo que más me gustó era que era muy verde todo. Mucho parque. Mucha naturaleza dentro de una ciudad. Dime, Daniel. Entre José y Álvaro, ¿qué fue lo que más disfrutasteis en Campella? Pues que podíamos salir a cualquier hora. Estábamos en verano, pero hacía una temperatura que era súper agradable. Y como había tantas zonas verdes, no tenías que andar casi que nada. A todos lados ibas andando. Y te encontrabas parques por todos lados. Y podías disfrutar de eso, de poder salir aquí para irte al campo. Te tienes que coger un coche y allí no. Allí salías a la calle y en dos calles tenías un parque grandísimo. Y podías hacer infinidad de cosas sin tener que salir de la misma ciudad. Y disfrutamos mucho. No lo pasamos. No lo pasamos. No lo pasamos.